Esta tarde de llover y mucho Fíjate correr y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul y no estabas tú La otra tarde vi que una vez enamorada Daba besos a tu amor Ilusionada y no estabas Esta tarde de llover Vi gente correr y no estabas tú El otoño vi llegar a lo malo y cantar Y no estabas tú Que ya no sé cuánto me quieres Si mi trajo no me entiendes Todo sé que ni llover te llegué Que ya no te acuerdas tú Que ya no estoy seguro Que ya no te acuerdas tú Haberme puesto en este sitio tan bello, con esta gente tan hermosa. Muchas gracias a todo lo que tiene que ver con este sitio y contigo. ¡Venga! ¡Venga! Y no estabas tú. Te agradezco. Te agradezco. Gracias.